más que del fútbol mexicano digamos, siempre lo que más me interesa es ver a Cruz Azul o eventualmente algún jugador uruguayo que ha recibido mi reconocimiento mi apoyo y mi pedido para que esté en la selección que me interesa saber en qué está, qué rendimiento está teniendo y demás. Yo estuve apenas un año en Cruz Azul me costó seis meses darme cuenta de la necesidad de cambiar algunas de las estrategias, que incorporaba mucho, fundamentalmente todo lo que le ofrecían los representantes o las negociaciones que permitían llegar al club muy buenos jugadores por otra parte, pero que no terminaban de darle una identidad al equipo me pareció que era bueno empezar a darle un perfil más institucional al equipo y hacer lugar a la presencia de jugadores jóvenes y propuse una estrategia en la que el club finalizó algunos contratos y no se renovaron con lo que me parece que hicimos el año de mejor posicionamiento económico de la institución porque el club dejó de pagar salarios probablemente cercanos a los cinco, seis, diez millones de dólares para dar lugar a sus juveniles así fue que se armó ese equipo del segundo semestre que llegó conmigo a una final que la perdimos sin duda porque el rival tenía un jugador increíble que fue Chucho Benítez lo ganó él pero que Cruz Azul le había mostrado una cosa distinta creo que había transmitido al fútbol mexicano una actitud diferente y ese equipo que llegó a la final después que yo me fui llegó a otra final más o sea que dirigido por 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 mi quien era mi asistente en aquel momento así que este yo creo que hicimos un buen trabajo hubiese querido quedarme renovar estar un tiempo más buscar lo que yo proponía yo proponía si el título al año siguiente y por qué no ser campeón del mundo porque Cruz Azul merece este jugar con Cachampion ganarla y pelear por ser el mejor del mundo que soy parcial de todos los equipos que dirigí o sea porque independientemente de los celitos que puede ser que tenga un entrenador porque dejó un cargo y hay otro independientemente de eso lo que hay es un cariño enorme por tus jugadores y uno quiere uno quiere a sus jugadores les vaya bien porque sabe que en ese jugador que acumuló experiencia que acumuló entrenamiento que acumuló sueños también uno tiene algo que ver pero en el caso de Jaime cuando vi que su carrera de entrenador comenzaba y que daba pasos importantes y accediendo a las selecciones juveniles en primer lugar y después a la mayor es una gran alegría yo me jacto de que muchos de los que trabajaron conmigo llegaron a ser técnicos de selección entonces para uno es como a ver como haber abierto una huella que transitan otros así que me da mucha alegría que Jaime esté en ese cargo así que muy feliz por ver a gente amiga mía que en algún momento tuvo que ver conmigo en los primeros planos del fútbol mundial yo veía un fútbol mexicano muy volcado a los números al resultado económico y poco volcado al éxito deportivo a nivel internacional como que más valía tener un buen balance que una buena copa entonces cuando vos tenés tamaña cantidad de extranjeros es difícil que los jóvenes tengan un lugar no hay manera de que un joven se consolide en primera si hay alguien con nombre y con trayectoria delante de él no hay manera entonces es un paso que hay que dar pero no está teniendo la la aparición de jugadores formados en las bases que le den fortaleza a las selecciones juveniles y finalmente a la mayor no hay no hay procesos que tengan como objetivo ese tipo de cosas y es que hay reglas que lo están perjudicando y no se van a corregir no se van a conseguir éxitos hasta que eso no cambie o sea conspira la presencia de extranjeros contra la formación o la aparición o la consolidación de los jóvenes que muestran condiciones en las formativas que muestran que muestran que muestran de los jóvenes Gracias.